hola mi gente linda como están el día de hoy dios me los bendiga a todos hoy vamos a dar un recorrido a ver qué encontramos en el domster diving a checar los botes de basura a ver qué encontramos voy a ir a un centro comercial donde está la tienda de dicksports donde venden todo lo que tiene que ver de deportes y también para acampar para pescar y todo tipo de esos de esas cosas y también a coles la tienda de coles y vamos a ver qué encontramos así que no se vaya que eres y hasta el final para explorar a ver qué encontramos qué tesoro encontramos el día de hoy ya estoy aquí cerca del domster pero está prohibido que el domster grande no podemos entrar pero esta pequeña así y vamos a checar a ver qué hay de bueno así que quédese aquí hasta el final con bueno déjenme acomodarme aquí para ver qué hay de bueno creo que se rompió una almohada y por eso se alborotó la pelusa una cafetera una cafetera esta es una linda cafetera esta cafetera está bonita esta es una colcha pero esta no me la llevo déjame sacar esto primero esta es una cafetera de aquí de la tienda Kohl's y una decoración de abejita así que vamos a seguir viendo más para allá a ver que seguimos encontrando estamos aquí atrás de Staple mire encontramos una silla para el escritorio no, por eso lo tiraron, mire aunque se ve el resto se ve bueno pero no déjame checar el dumpster estoy aquí atrás del building del edificio de Staple Staple es donde venden todo tipo de productos para oficina todo lo que tenga que ver con oficina y con para la escuela también déjame ver que hay aquí déjame meterme ya le muestro pero vamos a ver primero aquí atrás a ver que hay aquí atrás aquí hay otra silla ok mi gente estoy aquí en la tienda de Dick's Works donde venden zapatos y cosas para acampar mire lo que encontré esto ha de ser mire mire ahí es una casita como una como le explicaré es como una lona que tiene sus patas aquí hay otra más mire otra más dos vamos a ver como se ve aquí a ver que tiene esta casa esta cama está sellada vamos a ver que tiene wow mire mi gente que hay aquí espero y la cama lo logre captar ropa nueva de Dick's Works mire playera de Nike con mire pants de Nike marca Nike shorts los shorts de Nike wow wow que es esto mire un par de tenis nuevecito de Dick's Works ropa mire guantes otra caja de pares de Nike nuevecita nuevecita mi gente al rato se los muestro con calma ok mire de Nike voy a sacar toda esta caja un tapete mire yo creo que es para el asiento para el paro así se va ya el resto creo que es pura basura déjenme dar la vuelta a ver que de este lado y no digan que yo rompí la bolsa porque ya está vacía así que porque a veces la gente de todo le molesta son bolsas vacías se tiró la tienda y así ya estaba la bolsa abierta vamos a ver está al lado hoy si está caliente mi gente estaba caliente pero bueno creo que es todo lo que encontré por hoy así que allá le muestro todo lo que agarré ok mis amores pues ya llegué a casa ahora se lo explico hace rato estaba diciendo que a veces se me va la vuelta pero se escarpa mire dos carpas a ver si logran ver ahí está la figura dos mire ahora vamos a revisar la caja de zapatos espero se vea bien mire esto lo encontré en el dumpster de Coles es una abejita una decoración esta cafetera también aquí se puede destapar mire es una cafetera para mantener café caliente esto es un tapete creo yo para el carro podría ser esto es una una licra pero es un size grande nike de dick sports todo esto es de dick sports short de nike también creo que es de nike a ver si nike mire esto se puede quitar si ustedes encuentran ropa o zapatos así esto se le puede quitar a la etiqueta de seguridad mi esposo una vez compre una ropa y a ellos se les olvido quitarla y fíjense esto es de mira under armor under armor nuevecita la playera linda el poloche como dicen en unos países un par de tenis mire un par de tenis nuevecita de adidas marca adidas aquí está su caja aquí está otro par de tenis brooks mire linda linda el color muy bonito un vaso para tomar agua para cuando uno va al gym al gimnasio otra blusita mire ay que bonita de nike para mujer o para niña mire esta sudadera mire mi gente que padre de adidas todas estas ropas son carísimas en esa tienda la gente que conoce la tienda se llama dicksport mire esto es para para hit creo como para jugar fútbol mire de nike nike mire de nike mire mi gente es hoy si me fue super bien otro par de tenis de marca nike también estas son tallas de mi niño así que me aseguro mi niño es el que va a disfrutar vamos a checar esta bolsa tiene una sudadera también de under armor mire yo tengo un niño que usa esta talla mire que linda a ver un par de guantes un par de guantes una pelota para jugar a béisbol creo a ver que tiene aquí vamos a checar oh esto es como para ponerse en la boca para la gente que juega fútbol creo yo para que no se muerdan la lengua a ver mire unas gafas lindas las gafas y creo que porque se zafó aquí no ahí está unas gafas está bonita a ver que tiene aquí es una caja mire este bonde bueno lo vamos a rifar esto lo voy a rifar para uno de los seguidores bueno eso es todo mi gente muchas gracias hoy me fue súper bien déjenme quitar mi gorro porque ya siento mucha calor muchas gracias por ver el video espero y les guste no olviden en compartir en sus redes sociales dejar su like y pues dejen un comentario dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima chau las amor Gracias.